G de mi, si Primera combinación Uno Primera línea Dos, primer espacio Fa sostenido Tres, segunda línea, Sol sostenido Cuatro, segundo espacio La, cinco Tercera línea, si Seis Cuarto, tercer espacio Do sostenido Siete Cuarta línea, re sostenido Cin Ocho, quinto Cuarto espacio, mi Se devuelve repitiendo No es quinto espacio Ocho, cuarto espacio, mi Siete Tercera, cuarta línea, re sostenido Seis Tercer espacio, do sostenido Cuatro No, cinco Cinco, tercera línea, si Muy bien Cuatro, segundo espacio, la Tres Segunda línea, Sol sostenido Dos Segundo espacio, Fa sostenido Uno Primera línea, mi Adelante Segunda combinación Terceras Todos sostenidos Uno Primera línea Pero no digo mi sostenido Uno Primera línea, mi sostenido Uno Primera línea, mi sostenido Dos Dos no Entonces haz la cuenta de cuántos dedos necesitas Sí Di los números Uno, tres Pero espérate, ahí me pierdo Listo Cuando hago la cuenta No me muestras en el teclado Haz la cuenta de los números Hasta el quince Saltando uno Números impares Uno Tres Tres Porque va a ser Espera, esto me enreda Va a ser tranquilo Uno Listo, adelante Las terceras Segunda combinación Ocho dedos En el dedo del medio Volvemos a pasar al pulgar Adelante Uno Mi sostenido Uno Primera línea Mi sostenido Siete Tres Vamos en tercera Segunda combinación Es tercera Pero esperame Esperame Listo, otra vez No, tranquila Tranquila Este está muy serio Bien, entonces Uno Primera línea Mi sostenido Dos Dos no Tres Tres Segunda línea Sol sostenido Cinco Tercera línea Si sostenido Preparas el pulgar al re sostenido Siete Siete Cuarta línea Re sostenido Bien Ocho Nueve 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 Quinta línea Quinta línea Fa sostenido Once Cuarta ¿Qué es esto? Siga, siga Muy bien Once Porque ya no es trece Porque no estamos en dos Estamos en dos Esperame Entonces Once Quinta línea Fa sostenido Once Trece Línea adicional Espere, espere Espere Esto yo no sé si es once Haga la cuenta Mi es uno Sol es tres Si es cinco Re es siete Entonces fa Va a ser nueve De siete Este es siete Y este ahora va a ser nueve Entonces Estábamos otra vez en Do No, listo Entonces esto va a ser nueve Si Nueve Quinta línea fa sostenido Eso Once Línea adicional La sostenido Quince Segunda línea adicional Dos Sostenido Espere No puede ser quince Trece Trece Ese es trece Este fue nueve Nueve, once Trece Y quince Sigue al quince Pero entonces Ah, porque este es cuatro Adelante Y quince Tercera línea adicional Tercera línea adicional Mi sostenido Mi sostenido Y nos devolvemos repitiendo Mira que ya quería acabar en el do Quince Por eso al hacer do va a ser muy bien Pero cuando hagas re Se va como Empezando a A destrabar Si Adelante O a trabar Entonces No, no Pero llega como cuando vas en el cuarto eje Ya La mente Sabe cambiar Sabe desplazar las cosas Listo Listo Quince Tercera línea adicional Mi sostenido Sigue Trece Segunda línea adicional Con el dedo que sigue Deja el anular Muy bien Once Muy bien Línea adicional La sostenida Eso Si va a funcionar Nueve Quinta línea Fa sostenido Siete Cuarta línea Re sostenido Muy bien Dedo del medio Cinco Tercera línea Si sostenido Tres Segunda línea Sol sostenido Uno Primera línea Mi sostenido Listo Sigue la tercera combinación Que son los bemoles Entonces vamos adelante Primero antes de tocar Haga la cuenta Van a editar El uno Uno El cuatro Cuatro No Pero los dedos no No es la digitación Listo El uno El cuatro Uno Cuatro El ocho Siete Espera Eso porque es importante Porque las cuartas No se cuenta El punto de partida O tienes que contar Las dos notas Que quedan adentro O no contar El punto de partida Y el punto de llegada Porque el cuatro No sigue el ocho Sigue el siete Si dejamos dos números Cinco y seis Otra vez Eso Es mejor no hablar Con tanta teoría musical Entonces uno Cuatro Sin dedos Uno Cuatro Siete Diez Y Trece Eso adelante Y ya está ¿Cuántos dedos? Cinco Eso Entonces utilizamos los cinco dedos Adelante Y voy a Estamos en mi Mi natural No Mi bemol Siguen los bemoles Sí porque ya hicimos En las terceras dos Sostenidos Ahora mi bemol Eso Adelante Y voy por cuartas Sí Y con los cinco dedos Entonces Primera línea Uno Uno Primera línea Mi bemol Muy bien Do Cuatro Tercera línea Ojo ahí Bueno Segundo espacio Segundo espacio La bemol Vuelve a empezar Para que lo digas todo Uno Primera línea Mi bemol Cuatro Segundo espacio La bemol Estira bien Siete Siete Cuarta línea Re bemol Eso Eso Diez Sobre todas Sobre todas Sobre todas Sobre todas Sobre todas las líneas Fa bemol Sol 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 Bemol Trece Trece Esperamos Trece Trece que es Segunda línea adicional Do bemol Adelante Trece Segunda línea adicional Do bemol Te devuelve repitiendo Trece Segunda línea adicional Do bemol Diez Sobre toda la línea Sol bemol Estira Siete Siete Tercera línea Re bemol No Tercera no Así Siete Cuarta línea Re bemol Bien Cuatro Cuatro Segundo espacio La bemol Uno Primera línea adicional Mi bemol Listo Ahora notas naturales ¿Cuántos números necesitas? Cinco Voy a necesitar El uno Uno Pues uno Cinco Uno Cinco Nueve Si Trece Listo Hasta ahí Y ya no más Adelante Uno cinco Nueve trece O trece Nueve Cinco Uno O trece Nueve Para que cuando llegue allá Ya tenga eso más guardado Adelante Adelante Y quito el cuatro Si el anular Adelante Entonces Primera línea Notas naturales Uno Primera línea Mi Muy bien Todo teclas blancas Listo Uno Primera línea Mi Cinco Tercera línea Si Muy bien Estira el dedo del medio O si no Pones el anular Adelante Cinco Nueve Quinta línea Fa Fa Y Trece 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 Segunda línea adicional Do Adelante Repitiendo Siempre me enreda Trece Segunda línea adicional Do Nueve Quinta línea Fa Adelante Cinco Tercera línea Mi Si Uno Primera línea Mi Listo Ahora las sextas En sostenidos Dime los números Va a ser Uno Seis Uno Seis Uno Seis Once Uno Seis Once Listo Y ya Porque sería más lejos De dieciséis Adelante Con sostenidos Estos 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 Listo Con sostenidos Uno Primera línea Mi Sostenidos Muy bien Seis Tercer espacio Do Sostenidos Muy bien Seis Once Once ¿Qué está haciendo? Una sexta Piensa en una sexta Eso me perdí Once Segunda línea La sostenida No Línea adicional Se vuelve repitiendo Once Línea adicional La sostenida Seis Tercer espacio Do sostenido Uno Primera línea Mi Sostenida Y ahora La séptima La sexta Condinación Que hay de las notas Musicales En bemoles ¿Qué números? Uno Uno Siete Trece Listo Y son números Que van En el piano Vas hacia arriba Y en la mente Vas hacia abajo Si empieza mi Entonces sigue re Y después Seguirá do ¿Sí? Van en Sentido contrario Adelante Bemoles Bemoles Y puedes ahí sí Tomar más uso Del dedo del medio Adelante O si puedes mantener El índice Tú ya te fijas Adelante Uno Uno Primera línea Mi bemol Siete Tercera Cuarta línea Re bemol Trece Sobre el No Segunda línea adicional Do bemol Se fue el Viste Mejor el Trece Segunda línea adicional Do bemol Siete Cuarta línea Re bemol Uno Primera línea Y ahora Terminamos la serie De ese eje Con la octava Haciendo el cambio En los tres Nombres De las notas Natural sostenido Bemol Adelante Uno Ocho Quince Uno Primera línea Solo se toca Cuando dices el nombre Uno Primera línea Mi Listo Ocho En sostenido Ocho Cuarta línea Mi sostenido Ocho Cuarto espacio Mi sostenido Y ahí Desplazas algún dedo Para que te sea cómodo Tocar el quince Y quince Tercera línea adicional Mi bemol Muy bien Y se devuelve repitiendo Natural sostenido Y amor Quince Tercera línea adicional Mi Sigue sostenido Ocho Cuarto espacio Mi sostenido Y desplazas dedos Para tener el uno Todo el ejercicio Es ligando Este de los seis Y uno Uno Primera línea Mi amor Eso es Y desplazas Gracias.